No sabrás que habrás lecha ¡Suscríbete! 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 Víctor Segundo Te quiere todo el mundo Atención a las bolsas y las manos de la garganta Víctor, que no te quiero todo el mundo Atención a las pilares, que tienes datos juntos Víctor Segundo, te quiere todo el mundo Atención a tu mano y que se ve esta noche en el astuto Víctor, te quiero todo el mundo Atención a tu mano, porque te entiendes en el mundo Quienes que te quiero dar Y se me gusta el día de hoy, que puedes hacer un segundo Víctor, que te quiero dar